La cosa es grande. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Este? ¿Este? ¿Este también? Sí. ¿Este también? ¿Cómo se diría eso? ¿Cómo se diría eso? ¿Cómo se diría eso? ¿Y cómo contigo? ¿Lasas con papi? ¿Las con papi? ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Buien! ¡No mares! ¡Eso no! ¡Ay, hombre! ¡Eso no謝謝! ¡Ay! No, no, estaba policía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Y la madrina también. Esa es la primera. Muchísimas gracias a todos. Gracias por invitarnos. Gracias a la madre. Y los abuelos también. Y las tías. Abrazo, abrazo. 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 Ustedes un abrazo. Ustedes un abrazo. ¿Era tía de vida? No, yo lo puedo. ¿Ustedes un abrazo? ¡Bien! ¡Qué cosa! Un abrazo por aquí. Un abrazo. ¿Karen. ¿La abuela es rico o no? ¿La abuela es rico o no? Ah, sí. ¿La abuela es rico o no? La abuela es rico. ¡A ti! No, la abuela ganó la comida y todo. ¿Verdad? Y la tía entonces. Ya. Ya agradecida de todos. De todas las tías. Todo es bien. Claro, y nosotros nos sentimos muy orgullosos. Especialmente a dos personas, que sean nuestros sobrinos, de verdad se ve tanto que han hecho, de verdad, muchas gracias a todos, muy agradecitos de todos, de verdad, la abuela se comprometió a cuidarla. Se libraron, ¿y de mi coche para cuándo? Gracias. Gracias. Gracias.